Para mí, como diputado, poder saludar a una representación hoy importante y notoria de la región de Murcia, que son sus ciudadanos en esta Asamblea o Parlamento. Como muy bien ha dicho la presidenta de la comisión, la Comisión de Competencia Legislativa, que se celebró la pasada semana, emitió un dictamen sobre la ley de reforma local que presentó y que aprobó el Gobierno de España el 27 de diciembre del año 2013. Esa ley entró en vigor el día 30 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si digo que los ayuntamientos son clave en la transformación de la vida y de la sociedad, no me equivoco. O sea, no hay unidad política más importante que los ayuntamientos para gestionar los problemas de los ciudadanos por su cercanía y por su proximidad. Por tanto, cuando hablamos de una reforma de la Administración local, hablamos de una de las mejores y más importantes reformas institucionales que pueden salir del Parlamento. Por tanto, hay que afinar y afinar significa contemplar el problema en su totalidad. Cuando hablamos de ayuntamientos no solamente hablamos de plenos y de comisiones, cuando hablamos de ayuntamientos hablamos de la vida de millones y millones de españoles. Por tanto, la ley que aprobemos deberá contemplar el problema que padece el ciudadano en su ámbito territorial, con qué recursos va a contar, con qué competencias va a poder trabajar y qué dinero va a tener para desarrollar esas competencias. Y, evidentemente, de hacer una ley que contemple esa globalidad a hacer una ley que no contemple todo, que se deje al margen la financiación y que con toda probabilidad vulnere algún artículo de la Constitución, evidentemente, para nosotros supone un rechazo frontal. Por eso, el 5 de marzo del 2004, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentamos una moción conjunta para que la Comisión de Competencia Legislativa y ahora el Pleno pudiera recurrir la posible inconstitucionalidad de esa ley. Se presentó, como digo, la moción, se vio, se solicitaron informes, en este caso de la Dirección General de Administración Local, un informe completo emitido por la jefa de servicio y, para nuestro gusto, bastante profesionalmente desarrollado y razonado. Y bien es cierto que, en el mismo, se dice que hay aspectos de la ley de reforma local que pudieran ser inconstitucionales. Me refiero, en concreto, a las disposiciones transitorias cuarta y undécima de esa ley, donde regulan la disolución de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio y de las mancomunidades. Y textualmente dice que podrían ser constitutivas de una infracción del sistema competencial constitucional por entender que el legislador estatal se habría excedido en fijar las bases conforme al artículo 149, 1.18. Bien, si un informe jurídico determina que es muy probable que eso vulnere la Constitución, yo creo que hay elementos de juicio sobrados para no entrar en más. Es decir, lo suficiente que haya un argumento que diga que esa ley va en contra de la Constitución para que nosotros, que no perdemos nada, todo lo contrario, podemos tener una resolución el día de mañana que nos pueda dar la razón y conseguir una ley de acuerdo a la Constitución. Eso no se ha hecho y nosotros entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que sí que hay una vulneración del espacio competencial autonómico, que sí que se atribuye directamente competencias a las comunidades autónomas a través de la legislación básica, quitándoselas a los ayuntamientos, dándoselas a las comunidades, pero sin financiación y sin estudio económico previo, con lo cual puede ser una barbaridad, y que se lesiona también el principio de autonomía local. Si en esta región, con 45 ayuntamientos, con un déficit enorme, yo me atrevería a decir que con la estructura que tenemos, casi difícil de eliminar, con la estructura que tiene esta región y la financiación que tiene, casi imposible. Si encima la ley le quita competencias a los ayuntamientos en educación, en sanidad, en servicios sociales, que conocemos perfectamente la problemática porque estamos viviendo cada uno de nosotros en cada uno de los 45 municipios y eso se lo damos a la comunidad autónoma sin dinero, pues ya me dirán ustedes qué resultado va a salir con el tiempo de esa gestión. Por eso no solamente es el Grupo Parlamentario Socialista quien intenta que se recurra a la ley, sino que han sido 16 millones de ciudadanos que pertenecen a 2.300 ayuntamientos de España, los que han propiciado y firmado ese recurso de inconstitucionalidad. Igualmente, hay gobiernos autónomos como el de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña y hay parlamentos, en este caso el Parlamento de Extremadura y Navarra. Por ello, señorías, y voy terminando, yo creo que se ha perdido la oportunidad por primera vez de decirle no a quien entendemos que no lleva razón desde nuestro punto de vista, que es el Gobierno de la nación, que ha hecho las cosas de forma rápida, sin contar con los municipios de España. Y si nos vamos a esta región, ¿qué pinta la Federación de Municipios de la Región de Murcia? ¿Dónde están representados todos los alcaldes y concejales de esta región? ¿Dónde está la Asamblea de la Federación de Municipios diciendo vamos a analizar la ley, vamos a dar la opinión cada alcalde sobre esa ley? Ni una sola reunión, ni de la Comisión Ejecutiva, ni de la Asamblea de la Federación de Municipios, simplemente acuerdos de pleno y sorpresa. Hay acuerdos de pleno donde el Grupo Municipal del Partido Popular, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida deciden recurrir la ley. Me quieren explicar, señorías, por qué nosotros, en una realidad como la nuestra, de nuestro territorio, con ayuntamientos que han dicho que sí de nuestra región, con grupos municipales del Partido Popular que han dicho que sí de nuestra región y nosotros tozudos en decir que no. Bien, la libertad nos lleva a punto de desencuentro, pero espero y deseo que, si el recurso prospere, ponga las cosas en su sitio y, si no, cabe la segunda oportunidad. Ante una ley que no gusta, con una mayoría que puede estar por llegar, se hará una ley de acuerdo a como consideramos que la realidad municipal exige en estos momentos como ayuntamientos motores de cambio, de transformación social, que no es la primera vez en la historia, pasó en el 79, pasó en el 83 y estoy convencido que el futuro está en la cercanía, en la proximidad y en los ayuntamientos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Villan. Turno de izquierda, unidad verde, señor Pujante.